Lo que uno aprende, el crecimiento personal y todo eso no tiene valor. Viajar para mí es crecer, para mí la vida es un viaje. Todo surgió porque yo hace aproximadamente como dos años y medio o tres empecé en el mundo de la investigación de acá en el ITEM. La iniciativa para salir del país Colón Universidad se originó en la participación de un evento académico en Perú, un congreso de estudiantes de estadística y presentamos un trabajo en el cual fue aceptado por el congreso y nos invitaron a participar de él. El profesor Fabián Cortés se contactó conmigo y me dijo que existía la posibilidad de hacer una pasantía de investigación en Chile y que el tema era cáncer, entonces a mí me interesó mucho y yo acepté. Fue un intercambio para prácticas, o sea que más que todo lo académico fue aprendizaje durante el trabajo. Fue con la empresa de Tata, es una empresa especializada en software y presta este servicio en forma de consultoría a diferentes empresas de Europa. Yo allá trabajé en un laboratorio que se llama Aminoxia Lab, que lo que trabajan allá es todo lo relacionado con medicina de altura. Es un laboratorio de aminoácidos, del metabolismo de aminoácidos e hipopsia. Yo estuve realizando la tesis durante 11 meses. Lo que uno espera sobrepasa mucho la expectativa que uno traía. No es cuestión de llegar solo allá y encerrarse y mientras vas conociendo a gente en la Uya empezar a salir, sino simplemente salir a caminar. Lo más enriquecedor que tuvo la experiencia fue el intercambio cultural. Digamos que es muy importante resaltar eso. El conocimiento puede ser lo mismo, pero la forma de acercarse al conocimiento puede ser diversa. Yo cuando estaba allá en Chile, al principio obviamente no conocíamos a nadie, solo al tutor y a la gente del laboratorio. Pero entonces normal, yo salía a trotar y así poco a poco iba conociendo las calles de la ciudad, cómo se movía el mercado, las tiendas y así ya uno poco a poco se va contextualizando con el entorno. Cuando sales a otros espacios empiezas a extrañar cosas que uno pensaría que nunca extrañaría. Una arepa, por ejemplo. Haber vivido sola es una experiencia muy grande y muy enriquecedora, tanto espiritual como personalmente. Y eso le enseña a uno a de pronto hacer más, a aceptar más al otro. Y uno adquiere como más responsabilidades sobre todo, pues la comida, el orden, la administración del dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!